Restaurante Asti se remonta al 1994. Hoy en día nos muestra su segundo restaurante frente al mar Mediterráneo, en pleno paseo marítimo de Marbella, donde podrá disfrutar de una auténtica experiencia italiana, de su exclusiva cocina de pescado creado por el chef ejecutivo Emanuel Daniel. Estamos en la avenida Gregorio Marañón número 8, edificio Palvis, Marbella, teléfono 952-86-7646.